¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Meps y bienvenidos a un nuevo episodio de Clash Royale Y les quiero enseñar primero mi nueva carta favorita, el cementerio Nivel 2, me acaba de salir, acabo de ganar el Retro Royale Y me salió como premio final la carta del cementerio Y quiero que vean primero esta repetición Vamos a donar estos hechizos Y vean este deck, esqueletos, duendecillos, el esqueleto gigante Una carta que no es muy usada hoy en el meta Descarga, cementerio, el Dark Goblin que sigue siendo una de mis cartas favoritas Mega Esbirro y los Esbirros Y vean esta repetición que les voy a enseñar Wow, para que vean el potencial de este deck Vean como iniciamos arrasando por completo aquí a mi compañero Moura555 Ahí disculpen si el audio tiene un poco de eco Pero ahora me encuentro grabando en otro lugar Entonces, vean como empiezo agresivamente poniendo un gigante Vean, pum, gigante Y luego, pum, cementerio No vas a ver ni que le paso Fue un mega esbirro, pero la verdad Como que quiso defender el gigante El esqueleto gigante Y no le dio oportunidad de reaccionar Vean la torre como En menos de 30 segundos Echa completamente pedazos Ahí trató de tirarme unos Goblins Pero la verdad Con los duendecillos que yo también tenía Supe hacer un buen counter Y bueno, aquí mi compadre El Moura555 De un clan que no puedo pronunciar Pues bueno, ya sabe cuál es mi ataque principal Y pues va a estar más preparado ahora que Que quiera volverle a intentar Aquí intentó hacer algo muy agresivo también Para contrarrestar Pero con el Zap pudimos detener Aquí me hubiera gustado que el Knight no le pagara ¡Ah! Le dio un golpecillo Pero bueno, vamos a darle unos 2, 3 dardazos ¡Uno! ¡Dos! Dos apenitas muy bien dados Y llevamos la delantera como jefes ¡Jefazos! Entonces, aquí yo quiero volver a recrear la técnica Sin embargo, pues bueno Al ya no ser algo tan predecible Mi compañero Moura555 Pues ya supo cómo contrarrestarlo de una manera más efectiva Y aparte ya tenía la Torre del Rey Entonces, pues bueno En esta ocasión no pudimos hacerle absolutamente nada de daño Bueno, un ligero daño ahí al Furnies Y con el esqueleto ¡Wow! Facebook Tengo que aprender a desactivar estas notificaciones Bueno, pero no importa Por lo menos ya le quité el ruido Ahí si ustedes han visto mis videos desde el inicio El primer video tenía un ruidazo cada que me llegaba un mensaje Pero ya los puse en silencio para que no nos torbaran Aquí nos avienta un super ataque El cual, bueno, ahí más o menos medio puedo defender La verdad yo esa torre ya la estaba dando casi por perdida Pero bueno, el Dark Goblin va a dar unos cuantos catorrazos Uno, dos, uy al Furnies, super bien Y esta carta, la del Furnies Yo la verdad la super odio Ahorita es una carta muy popular Por eso traigo siempre el Dark Goblin últimamente para contrarrestarla Porque no encuentro otra que sea así totalmente efectiva Aquí, bueno De una manera agresiva lanzó un Fireball Yo creo que ahí fue el error Porque vean como ahora va a venir mi contraataque Puedo aquí darle con los esqueletos Tratando de distraer Sin embargo ya tengo bastante Elixir Como para poner otro gigante Y vean como lentamente nos vamos acercando Esta vez yo decido ignorar casi por completo Pero me di cuenta que mi Zap puede destruir sus duendes Entonces aquí yo ya haciendo los cálculos Y por el tiempo prefiero defender Tiro un Fireball Me quedan dos de vida Y vean como va con todo Para con tal de dar un golpe Yo trato de poner todos mis monos Aquí viene el Knight Y tiro los duendes Un Zap de último minuto Y alcanzo a rescatar lo que es mi torre A tres, dos, uno, cero Se acabó Fin de la partida Como se pudieron dar cuenta Wow Un super ataque de inicio Y al final pues tuve que defender Ahora vamos a hacer una partida en vivo Para ver que tal nos va Y pues deseenme suerte Espero que tengan la misma suerte de ahorita Vamos a ver que tiene aquí mi compadre Hosen Most Fuck De un clan que tampoco puedo pronunciar Giant Skelly Y Esbirritos van a ser mi primer ataque Dependiendo que haga Vamos a ver que pone Ok Ice Wizard Que voy a poner aquí Y encima los Esbirros Tengo mi Zap listo Para cualquier cosa que pueda poner Uy Ok Está bien No hay problema Si vamos a hacer Yo creo que algo de daño No, la verdad No vamos a poder hacer nada Esta torre Va a ser un problema Porque Vamos a poner aquí Unos esqueletitos Y el Ice Wizard Nivel 2 Vamos a dejar que la torre Lo mate Muy bien Vamos a tener que hacer Un build up Yo creo Uy A mi me gustaría Vamos a tirar este globo La verdad ahí No fue un muy buen globo Vamos a hacer un contraataque Esperemos que Oh no Mi Dark Goblin murió Bueno Ese Ice Wizard Vamos a tirarlo Porque va a ser un dolor de cabeza Muy bien Que bueno que lo tiramos No se si tenga Creo que su ataque principal Va a ser el globo Globo bombástico Como viene traducido Aquí en español Voy a tener que hacer El build up Desde atrás Sabiendo que ahora Ya tiene la Inferno Tower Porque No me va a dejar atacar Entonces vamos a meter Presión de este lado Y vamos a ver Que nuestro Giant Skelet Llegue tranquilamente Yo creo que Me la voy a arriesgar Y voy a Necesito algo Con que atacar antes Voy a sacrificar El gigante Y Voy a meter aquí Mi cementerio Muy bien Y acá un Dark Goblin Vamos a ver Para los esqueletos Acá Ok Tenía tronco Muy bien de su parte Logramos hacer un poco de daño No fue la gran cosa Pero vamos a ver Que pone de contraataque Yo creo que estos esbirritos Los va a dejar morir Y pues bueno Ahorita la partida Va bastante tranquilo Vamos ganando Muy lentamente No se porque Esta haciendo esto otra vez Voy a dejar ahora que Oh ya vi que Bien colocado Mi Mega Esbirro Ya gasto Bastante Elixir Entonces vamos Con todo aquí Y unos esbirritos voladores Este Mago de Hielo Uy Esto va a ser un dolor de cabeza Esperemos que no alcance Rotar a Vamos a soltar aquí El Cementerio Uy El Zap El Zap ¿Dónde está nuestro Zap? Muy bien Excelente Como que llego un poco más Llego un poco más Bueno vamos a poder ahí Derrotarle todo Esto va a estar un poco cerrado Yo creo que vamos a tener que ganar Con puro Cheap Damage No hay de otra Ok Vamos a tirar esto acá Estos esqueleticos Para distraer aquí Y acá por si quiere tirar Otra vez el rayo No vamos a dejar Que ese globo llegue Y muy Ah si llego Como es posible Nivel 5 Bueno vamos a cambiar la estrategia Vamos a hacer algo un poco más agresivo El esqueleto ya no es opción Ya no es opción el esqueleto Ah El tronco Ese tronco Como llego No es posible Y Oh oh Aquí se pone un poco complicada la cosa Dos magos de hielo Wow A ver si no nos llega a golpear Si no nos llegó a golpear No No puede ser esto posible Hemos perdido Ese mago de hielo No Fue Lo que Nos Ganó Pero Para quitarnos este mal sabor de boca Vamos a donar Vamos a darle otra vez Eh Tuvimos ahí un problema Con las cartas Como se acomodó Pero vamos a ganarle a Monkey God Ya Lo he dicho Vamos a ganar Vamos Mira ya tenemos Uh ya Este es nuestro momento Vamos a empezar aquí Oh creo que me precipito un poco Pero Ahora Ahora Ah 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 Excelente Creo que si va a haber oportunidad De destruirle esa torre Uy Si No si va a haber oportunidad Vamos a darle unos buenos golpes Y Destruye Excelente Muy bien Casi toda la torre completa Me preocupa Me preocupa Ese Ese Elixir Pump Que trae ahí Uh me preocupa todo esto Ah Vamos a ver si podemos hacer acá un poco de daño Esta princesita nos va a dar un dolor de cabeza Wow Últimamente todo el mundo está usando bárbaros Bárbaros nivel 12 Me sorprende la cantidad Uh este mago va a hacer un dolor de cabeza Y Tengo que Ver de que manera Ok Ok aquí un zap Tengo que ver de que manera Defender esto Ok muy bien Y vamos con todo Con el nuestro Giant Skelly Abriendo punta Oh no Estos Estos bárbaros Van a hacer un dolor de cabeza Mano Mano Wow La princesa K Bueno Vamos a ver de que manera podemos hacer esto De una manera en que no Nos pueden ganar Probablemente va a querer poner el Elixir Pump otra vez Vamos a hacer que estos esqueletitos maten aquí Muy bien Y Ok Tenemos que pensar bien que vamos a querer hacer Porque Esto va a estar bueno Va a querer soltar aquí un Hawk Rider Puedo casi leerlo Efectivamente Vamos a distraer el mago con esto Y Uy Muy bien Vamos Wow Nivel 9 Increíble Vamos a tener que hacer un super build up de este lado Esta torre la vamos a ir ahorita destruyendo poco a poco con Cheap Damage Y Como vieron Nuestro amigo El Dark Goblin Que la verdad las personas lo tienden a ignorar mucho Vamos a ver de que manera podemos acá atacar Muy bien Vamos a hacer que nuestra torre Venga pega pega Vean Wow Super buen daño Wow Excelente Estuvo bastante bien No No le pegues a mi del Dark Goblin Vamos a romper esta torre de este lado Super bien Super bien diría yo El esbirro acá Estos vamos a ignorarlos un poco Bueno no Vamos a hacer un Zap No voy a hacer que tenga algún problema Y vamos a tener que hacer un build up Poquito a poquito Poquito a poquito Toda vez Toda vez Ok Ignoren mis comentarios Ese mago Ese mago va a ser un dolosazo de cabeza Vamos a esperar aquí Aguantar Aguantar Y Pum Esta es nuestra oportunidad Este mago Creo que si lo podemos destruir acá Y vamos con todo Con todo Y estoy a esta torre Efectivamente Hemos ganado Que les dije Que les dije Muy bien Yo les recomiendo que usen este deck Ahorita vieron como que fue un triunfo Una derrota Pero Anteriormente Me había ido bastante bien Aquí les comparto Algunas victorias que tuve A partir de este Derrota Victoria Y pues bueno Ahí más o menos la llevamos Yo soy Mebs Espero que les haya gustado mucho este video Nos despedimos Bye 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 bye